El sistema Intouch es una plataforma muy sencilla, fácil de operar. Nosotros buscábamos este sistema por las ventajas que nos decían que daba, que ya las comprobamos en el estado. Un website tan accesible que te permite acceder a las opciones que tú necesitas. Los menús son muy fáciles. También el benchmark principal, la página principal, te ayuda a ver cómo estás posicionado dentro de todos los productores que utilizan el servicio Intouch. Por otro lado, la parte de Intouch nos da un benchmark donde nos estamos monitoreando constantemente con otras ganaderías. Para poder mejorar en costos o tratar de mejorar tu producción. Para saber cómo vamos nosotros en rendimiento en comparación con otros estados. Yo creo que el principal beneficio es que hemos tomado las decisiones adecuadas. La homogenización de las dietas, tanto de producción como de vacas secas y becerras, se ha incrementado mucho. Puedes ver reportes, puedes ver tendencias y te hace tomar las mejores decisiones, acompañado obviamente de tu nutricionista, del equipo de Oltec, del equipo de Intouch, para ayudar a aumentar tus ganancias y sobre todo tener unas vacas muy saludables. También como beneficio que tenemos en el establo con Intouch es que constantemente nos están retroalimentando con la información de nuestras tiradas en tiempo real. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Donde eso nos da la ventaja de poder hacer las modificaciones necesarias si llega a haber algún problema. Te ayudan vía telefónica y siempre una persona al servicio. Por otra parte, el servicio Intouch puedes modificar tus dietas en cualquier lugar. Siempre y constantemente, desde que tenemos el carro, nos están mandando los reportes de tiradas, nos están mandando cómo vamos en rendimiento. Simplemente teniendo conectividad de internet, puedes llegar y hacer, acceder a la página, ver todos los reportes. Y todos los cambios que necesitamos hacer sobre las dietas se hacen exitosamente. Keenan es definitivamente una solución para los establos que quieren tener dietas constantes. Es una recomendación que yo le haría a otros ganaderos, adquirir el sistema Intouch, adquirir el carro Keenan. Soy Juan García Suárez. Soy Alejandro Martínez. Y yo recomiendo Keenan. Prueben la máquina Keenan, es la mejor solución para la salud ruminal en sus vacas.